Cielo Rosinque, un Roskwiler para morder empresarios díscolos. Todo el remolino alrededor de la salida de María del Socorro Pimienta y el aterrizaje de Cielo Rosinclen refleja la falta de escrúpulos de este gobierno. Columna de Salud Hernández Mora para Semana Sustituyen a una tecnócrata de vasta trayectoria por un fiero Roskwiler de colmillos afilados, que se preparen los empresarios grandes y medianos y las multinacionales. Si no hincan la rodilla ante el emperador, si son díscolos, le echan encima a la fiera. Y no sean ingenuos, un gobierno no designa a una abogada sin experiencia en el ramo, pero con un rico historial de puribundo activismo petrista, para que dirija con neutralidad una entidad de enorme incidencia en el mundo empresarial, ni emplea métodos turbios para deshacerse de la titular que ellos mismos cogieron poco antes. Todo remolino alrededor de la salida de María del Socorro Pimienta y el aterrizaje de Cielo Rosinclen refleja la falta de escrúpulos de este gobierno. No respetan ni a quienes creen en ellos, además de que patean sus principios, si es que alguna vez los tuvieron. Pimienta quedó convencida de que su nombramiento al frente de la CIC Superintendencia de Industria y Comercio encarnaba el compromiso petrista de transformar las úteras costumbres de siempre. Que sus 30 años de servicio sin una sola investigación y con dilatada experiencia por la multiplicidad de cargos que ocupó la CIC, sumado a su condición de mujer, fueron las razones de otorgarle las riendas del importante organismo. Que por fin un funcionario sin padrinos políticos podía ascender a la cúpula con el único poder emanado de su hoja de vida. También creyó que el concurso para escogerla no fue la falsa habitual, sino una selección transparente, entre otras cosas por lado de que, al igual que la ONFI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, requiere que los países miembros designen de manera transparente profesional a políticos. Y por los tres meses que dispuso Casa de Nariño para realizar el proceso al que se presentaron más de 100 ilusos aspirantes, tuvo la impresión por tanto que se trataba de una escogencia meditada y de fondo. Nunca adivinó Pimienta la equivocada que estaba. En octubre empezaron a circular rumores de su inminente salida para meter a Cielo Rusinque, petrista pura cepa a la que habían desairado dos veces. El ministro de Comercio le pedía el puesto con la excusa de que el presidente lo necesitaba para otra recomposición de altos cargos. Nada señalaba de malos manejos. Pimienta rechazaba irse mientras no solucionara el futuro de su hijo de 26 años con discapacidad total, como aseguró tras su polémica despida. Las ayudas que recibía a su vástago estaban ligadas a la CIC y a una aseguradora, y las perdería en cuanto dejara la entidad. Si apenas le faltaban ocho meses para la jubilación y no había cometido ninguna irregularidad, ¿por qué no aguardaban? Ante la persistente negativa, entra en juego el hombre fuerte de la casa de Nariño, Carlos Ramón González, otro ex-M19 y un politiquero que domina el juego de la fontanería falaciega. Le propuso consulado en la FAO, concede en Roma, en Nueva York, en Miami, luego añadió Paraguay, República Dominicana y Cuba. Como Pimienta seguía sin entender que la orden presidencial se cumple y ya. Comenzó el ataque de las pestilentes bodegas petristas. Con la ayuda de su sordido entramado virtual lograron que el hashtag corrupta CIC se hiciera viral. El lenguaje se tornó amenazador, o renuncia o la declaran insubsistente. Ya no era una funcionaria pulcra. Llegada al puesto por méritos propios enviada después al servicio diplomático, sino una torcida que resolvía casos de manera fraudulenta. Agobiada por los constantes ataques y consciente de que no había marcha atrás, socorro Pimienta Clórico, aceptaría a República Dominicana en un escalón inferior a su nivel en la CIC. Solo pidió unos días para solucionar lo relativo a su hijo. Solicitud de casa de Nariño ignoró. Sacaron el decreto de insubsistente sin importarles desamparar a un discapacitado que requiera asistencia las 24 horas, y de paso hicieron un gran favor a sus odiadas aseguradoras. Eliminado el primer obstáculo, siguieron revistiendo de falsa pulcritud su burla artimaña. Convocaron un nuevo concurso para reemplazo. Otros centenarios de incautos mandaron hoja de vida a la presidencia del cambio, aunque Cielo Rusinque era la directora de la CIC, Inpector y sin cumplir los requisitos. No tiene los estudios ni los 10 años de experiencia en áreas afines, funciones que desempeñará, como exige el reglamento. Pero posee lo más relevante para Gustavo Petro, fidelidad a pruebas de desprecios, odio visceral hacia lo que vuela a derecha y a capitalismo. Obediencia sumisa y un activismo sincero, radical, abierto, sin complejos. Tras del ladrón bufón, ¿será que vamos a resistir hasta el 2022 a este imbécil? Escribió en Twitter en diciembre de 2022, sobre Iván Duque, en el tono institucional, sereno, que suele adornar sus intervenciones. Que tomen nota los empresarios.